muy buenas claneros como estamos en el vídeo de hoy os traigo una estrategia en defensa muy muy buena para ayuntamiento 8 y bueno podríamos ser que también para ayuntamiento 9 vale pero no la recomiendo una cosilla antes habéis visto hoy el lunes vale y está saliendo este vídeo que no es prueba tu clan no os preocupéis porque prueba tu clan saldrá mañana martes sin falta vale se me ha complicado un pelín el vídeo pero sin ningún problema lo veremos mañana vale así que empecemos este vídeo guapísimo claneros bien es una estrategia para impedir el 100% ayuntamiento 8 ayuntamiento 7 y ayuntamiento 9 la verdad es que no lo recomiendo vale pero bueno fijaros un ataque con todo lo que viene siendo dragones lo ha lanzado muy muy bueno está bien porque fijaros como se le han desviado un pelín hacia la derecha ha metido el rey a la izquierda para destruir los edificios de la izquierda y así impedir que los dragones se le vayan y se le abra mucho está bastante bien hecha la estrategia esta con tres rayos ha aniquilado una defensa aérea vale un cohete de defensa le ha salido del castillo del clan un dragón con todo eso lleva un hechizo de veneno para ralentizarlo y que darle bastante vida y fijaros del castillo del clan sale también un globo vale un globo que la verdad es que va a molestar un poco mucho a lo que viene siendo el rey bárbaro de tu mamá me toca pero bueno cada uno se pone el nombre que quiere bien claneros para impedir el 100% que hace este jugador que es ikimuai solo la verdad que es una defensa muy muy guapa porque no se puede no se puede evitar hay que tener bastante cuidadito con esta con esta estrategia porque ahora la vaya a ver yo estaba pensando bueno pues te reserva a una arquera para el final por si hay algún edificio que te moleste y que los dragones pues tarden mucho en llegar no pero es que claro una arquera no te puede reservar contra este edificio ahora veréis por qué no y bueno el ataque está bien producido fijaros al final pues le quedan pues uno dos tres acaba de morir un dragón cuatro dragones estamos unos cinco dragones estamos estamos teniendo un juego ahora mismo va a morir un dragón más por la parte de abajo donde pone la repetición termina en un minuto 26 y bueno ahora mismo tenemos cuatro dragones sin avanzando ya ha tirado dos viros por arriba para quedarse sin bueno para ir haciendo porcentaje vale por si se queda sin tiempo pero con todo y eso se le juega una mala pasada y si si se queda sin tiempo fijaros lo que acaba de salir en las esquinas vale que antes no lo veíamos un tesla justo donde pone repetición vale pero es que no es el único tecla que hay en una esquina hay todo tesla en esquina de esta partida vale esto es lo que está explicando vale qué pasa nos reservamos un dragón solo un dragón para esos tres las que hay en las esquinas no podríamos con un dragón necesitaríamos cuatro dragones para esos telas porque por ejemplo con un mago tampoco machacaríamos un tela con una arquera tampoco lo único que podríamos hacer es tener mucho cuidado y antes de empezar el ataque lanzar dragones en las esquinas vale pero no en las cuatro solamente en las dos primeras porque fijaros que actualmente tenemos tres telas que están en tres esquinas diferentes nos quedan 28 segundos porque la partida son de tres minutos solo y ya está y este jugador sabe lo que le va a pasar porque ahora se va a poner a recorrer toda la base de esquina a esquina y no va a poder lograr ese 100% porque hay tela en la esquina la verdad es que me ha parecido una muy buena estrategia porque contra dragones al 2 le ha le ha hecho que no haga al 100% vale y no sea porque bueno no es porque tenga dragones al 2 si hubiera tenido dragones al 3 también hubiera puesto la mano en el fuego que no hubiera hecho el 100% por el tesla ese que le quedaba en la esquina entonces por eso lo comparto claneros me parece una buenísima estrategia en defensa ya que no puedes romper un tesla reservándote alguna que otra tropa de poca de poco espacio al final del ejército vale por ejemplo una arquera en este caso no hubiera valido para nada ya que no son chozas de constructores vale así que bueno claneros yo me despido si queréis probarlo en vuestro ayuntamiento 7 y 8 y si os va bien de verdad decírmelo en los comentarios compartirlo con vuestro clan yo ya me despido nos vemos en el siguiente recordad que este es vuestro canal de crasso clan y a por todas